¿Cómo estás? Gracias por venir. No, no estoy. Bien, a partir de toda esta situación que desencadena siempre la pregunta de si estaba trabajando como 2.22, si estaba trabajando con reparto, ahí Richard Reid explicó un poco cuál era la situación, sobre todo de 550 puntos que tiene identificado como zonas rojas, que es mucho para Montevideo, además. La forma que implementan entonces para trabajar más seguros, entre comillas, porque ya vimos lo que sucedió. El Ministerio del Interior luego sacó un comunicado diciendo que no trabajaba 2.22. Bien. ¿Cómo es la situación? ¿Sabés que no sé cómo hacer esta entrevista? No tengo la menor idea. ¿Por qué? No tengo la menor idea. ¿La verdad? ¿Cuántas veces he venido yo acá a hablar de este tema? No sé. O sea, la entrevista tenés idea, lo que no hay idea es la solución. No, me parece que es como que entramos en una noria en donde cada 45 días, que es cuando está muriendo un policía, la obligación moral periodística de ustedes es convocarnos a nosotros, la obligación moral nuestra es venir a concurrir acá, y hacemos como una especie de lamento, todos nos consustanciamos con lo que sucede y la vida sigue. Y no cambia. Y muchas veces el argumento de las autoridades ha sido, no deberían estar haciendo eso, no deberían estar haciendo 2.22, no deberían. ¿Cuál es el pedido del sindicato policial? Hoy van a tener además asambleas, van a analizar esta situación. El pedido es que el sindicato policial está en una situación de desesperación. La verdad, digo, sí. A ver, la Policía Federal Argentina tiene 32.000 efectivos, se le mueren mucho menos que los nuestros. Acá cada 45 días se está muriendo un policía. ¿Por qué se le mueren menos? Y yo también me pregunto lo mismo. O sea, tienen una complejidad mucho mayor, una violencia mucho mayor, trabajan con el mismo universo de la Policía Federal y se le mueren menos. Ahora, en este caso, por ejemplo, los sueldos son los mismos. No, 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 yo no te niego que ha habido una recuperación salarial. Pero se ve que no es allí el tema. Claro, porque digo, al llevar, en este caso particular, no era, él no estaba, de hecho, los delincuentes sí tenían un uniforme de policía. Sí. Él no estaba uniformado, no estaba en su servicio. Uno dice, falleció en las tareas, que uno puede pensar de repente en la policía. O sea, en Argentina también pasa que los policías tienen que salir a trabajar fuera del horario de las funciones. Sí, pero fíjate el detalle de lo de ayer, ¿no? Digo, ustedes son todos tipos muy cultos. Es tarantino puro. Sí. O sea, hay tres tipos que se disfrazan y se ponen la ropa del pago y sorprenden a un grupo de trabajadores de la cerveza, de lo que sea. O sea, estamos en la... Entre los que hay un policía, fungiendo de trabajador de la vida. Fungiendo de trabajador de la vida. Entonces, digo, no sé si el espectador nos está entendiendo. Estamos entrando en zonas cinematográficas. Este, perdonen que no es mi tema, el robo de ayer del casino del Chuy es cinematográfico. Es una cosa que vos decís, ya el país en estas cosas no las está teniendo bajo control. Pero hay soluciones puntuales para los policías, o acá hay una cuestión macro de la cual los policías también son víctimas como es el resto de la sociedad. Hay cosas especiales para hacer. Los policías argentinos tienen... Se habló mucho del tema del gatillo fácil. No, yo creo que no, digo, a ver, nosotros hemos presentado algún proyecto, sabemos que eso no va a tener andamiaje en el corto plazo, pero, por ejemplo, un dato que es absolutamente objetivo y que el Parlamento lo tiene que revisar, tiene que tener la policía la libertad de ser contratada a nivel privado y terminar con esta cosa del contrato laboral encubierto. Este no era el caso, pero la verdad es que en algún momento el Parlamento se equivocó creyendo, yo creo que de buena fe, que el incremento salarial iba a ser tan relevante que iba a permitir una dedicación exclusiva en materia policial y en los hechos eso no se está produciendo. Entonces, una propuesta que le hemos hecho en algún momento al Ministerio es decir, mira, tenés razón, hubo una recuperación salarial, pero ¿sabes qué? Vamos a liberar tres, cuatro horas, no más para que no se agote el policía, pero tres, cuatro horas más para que pueda desarrollar una actividad al servicio de la comunidad, al servicio del pequeño comerciante, de la escuela, de la unidad barrial, que acá lo que está fallando es eso. Pasan las almacenes de barrio, digo que sí. Sí, siempre hay un reponedor, siempre ponen comillas, ¿no? Yo le voy a poner, para, déjame que te interrumpa un segundo, ayer yo estuve toda la tarde en fiscalía, toda la tarde en fiscalía, y hablé por teléfono con William por lo que había estado comentando, de manera genérica, y estaba por otro caso. A ver si nos entendemos, los fiscales y los policías a veces no pueden más, ¿me explico? O sea, tienen que llevar adelante investigaciones, en donde están sobresaturados los dos. El universo fiscal no puede, con el ritmo de locura y de alienación y de muertes que viven en el Uruguay, ayer yo estaba con un caso de esos, y la policía no siempre tiene las dotaciones, los cuerpos, por algo que dice muy bien Jorge Díaz, y que creo que hay que prestarle atención, y no hacer ese acoso uruguaya de que lo plantea, y nadie lo resuelve. A ver, saquemos a algunos funcionarios fiscales que están dotados en algunas tareas sobre la justicia civil, y saquémoslos de otras actividades en las que se están encomendados para poderlos reenganchar más en el tema de seguridad pública. Pero no, todo nos lleva mucho tiempo en el Uruguay. O sea, cuando tendrían que ser cosas que... A ver, el fiscal de corte está planteando una medida, por lo menos para mejorar rápidamente, bueno, acá viene la meditación, todo es de móstenes, vamos sobre la corona, pensamos, venimos... Flaco, es el fiscal de corte, lo está planteando para resolver los medios rápidamente. O lo resolvemos, o seguimos en esta cosa. Lo que pasa es que a veces esos cambios turcos se ven como un renuncio político, y es una señal que no se quiere dar, de debilidad. Bueno, pero lo que pasa es que todos tenemos que rectificar errores. Probablemente todos... Yo no estaba en el Parlamento, pero si hubiera estado, hubiera votado el proceso penal encantado de la vida. Luego la secuencia de la vida te va mostrando que tiene yerros, que tiene errores, que hay que irlos enmendando y modificando. Esa es la verdad. Te iba a preguntar, ir un paso más allá, porque justo antes del programa el debate venía también por eso, ¿no? El protocolo, cómo hacer. ¿El desarme o el no desarme? Bonomi que dice que también en estas situaciones es mejor no actuar. En este caso, el policía usó el arma de reglamento. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera actuado si esas personas robaban y se iban y hoy no estábamos lamentando...? Tenían uno encañonado, ¿no? Claro, por eso. O no, porque vamos a lo que le pasó a las muchachas que trabajaban en Red Pagos y fueron quemadas y no sacaron ningún arma. Yo tengo una diferencia con Bonomi y, bueno, lamentablemente es de carácter jurídico, doctrinal. Yo creo que como Bonomi, con todo respeto, creo que no conoce estos temas, no lo termina de entender jurídicamente. El policía se encuentra en estado policial las 24 horas del día. Las 24 horas del día. Es como un médico que está las 24 horas del día en su condición de médico. Si mañana acá viene alguien y uno de los chicos de las cámaras tiene un problema y vos estás parado allí, y sos médico, y lo que tenés que hacer es, Jaime, te tenés que levantar, abandonar esta situación en la que estás y tratar de asistir ahí porque esa es tu obligación en el juramento hipocrático. El policía es exactamente igual. Está llevando una tarea de apoyo, está desarrollando una tarea de otro tipo. Ahora, se encuentra ante una rapiña, una situación en donde hay un quebranto de la legalidad y tiene que acudir a su función. Y ahí, ¿hasta dónde debe considerar, y creo que siendo un poco por el lado que... Sí, exacto. Es un planteo, ¿no? No es que... Sí, sí, sí. La afirmación de que tenga que ser así, considerar el mal menor y decir, no, a ver, hay tres, están armados, capaz que si yo no actúo se van y no pasa nada. El policía debe considerar eso o tiene que sacar su arma y decir alto. Yo siempre digo, y por eso el proyecto de legítima defensa... Él está entrenado para sacar el arma y decir alto, eso lo entiendo. Está entrenado para sacar el arma y decir alto y tratar de contener. Un policía, la clave es la disuasión. Esa es la fase uno, no es la fase de represión. Pero evidentemente lo que pasó en el episodio del otro día es que las cosas invirtieron. O sea, que el grado de violencia de esa delincuencia, que ese es el otro tema en el que estamos en el Uruguay, la violencia está completamente desmadrada y acá hay un componente que se ha entendido poco. En general, en los últimos años de gobierno, en todas las administraciones, no lo digo contra Bonomi, yo no tengo nada contra Bonomi, pero se hace un relevo del ministro, no sé si ustedes recuerdan a Jorge Bruni en el último periodo de Vázquez, Alejo Ferrandi Chávez en el periodo del doctor Sanguinetti, se saca al actor político que estuvo en la primera línea para quitar presión y para generar una dinámica interna de nueva autoridad dentro del ministerio. Acá lo digo con mucho respeto, el ministro Bonomi ha pasado mucha dificultad, tiene, yo creo que en términos de confianza intrapolicial, una situación muy frágil, los comandos le responden a medias y abajo la suboficialidad y la gente que está de a pie no se siente respaldada por el ministro Bonomi. Esto no es una crítica político-partitaria, todo de vuelta, todo eso. Vuelvo a lo que es la normativa, lo que se habilita o no, si ese policía estuviera contratado como 222, como antes, ¿podía estar de uniforme? Y eso capaz que es un efecto disuasivo que hoy no tiene porque... Claro, claro. Pero los chorros no saben eso, no saben que en ese camión va uno que está armado. No saben, no saben. A ver, el delincuente muchas veces lo que está teniendo cada vez más acá es información, saben dónde están los recursos, saben quién reparte una partida, saben, por ejemplo, que los centros, esos centros donde hacemos pagos en un lado y en el otro están muy cuidados, cada vez se investiga más, o sea, el delincuente se va como perfeccionando. A mí no me parece una cosa muy poco pensada ese robo del otro día. A ver, por eso decía la escena de Tarantino, los pagos, la ropa en la que utilizaron, alguien que vende la información, estamos cada vez en un lío mayor. También lo que dice Richard Riede es de los lugares que va quedando también el dinero en efectivo, porque las estaciones han bajado también los asaltos, los cajeros con el intentado han dejado de explotar. en estos locales de pago tampoco en este caso porque tiraron por ahí adentro para que generara la explosión, pero te iba a preguntar particularmente por otro caso en donde un policía iba pasando al lado de un ovnius de Cutsa que también en realidad habían dejado como rapiñas menores, pero no aquellos casos y se bajó el delincuente y ahí el policía entabló una serie de intercambios de disparos y finalmente cayó muerto el delincuente. En este caso sí estaba con un informe policial y pasando así un ovnius por la calle es parte del protocolo es lo que decimos, ¿no? Eso es lo que decía Juan Miguel del mal menor, de analizar si en el medio puede haber un civil o... No tienen por qué haber leído porque me imagino que están a mil y nosotros presentamos un proyecto de legítima defensa presunta, pero no es exactamente igual que los anteriores. La verdad es que yo estuve en Inglaterra por razones de carácter privado y estuve en contacto con algunos policías que conozco de otra época y utilizamos el concepto para redactar ese proyecto de fuerza razonable y la clave es prevenir y cuando la policía puede prevenir tiene que hacer uso de... A ver, nosotros en Inglaterra se las hago cortas porque sé que están a mil. En Inglaterra nosotros estábamos pensando siempre en aquel histórico policía que era el Gobi que no tenía uso uso del arma de fuego. Hoy vos vas en Inglaterra y recorres Londres y encontrarás tres, cuatro tipos de policías porque lo que pasa es que la policía también se tiene que especializar para diferente tipo de conflictividad. Una cosa es la conflictividad en materia de orden público, otra cosa es la conflictividad en materia de terrorismo, otra cosa es el pequeño robo y otra cosa es cuando la violencia llega al extremo de quitarle la vida a otras personas. nosotros en Uruguay algo hemos hecho yo soy muy defensor de la republicana no tengo ninguna duda que esta medida que se tomó con la republicana en materia carcelaria es buena. Ustedes me dirán llega tarde llega último minuto flaco te llevo una tarde a alguno de los módulos del CONCAR te llevo a alguna de las cárceles y tú vas a ver que es el infierno. Entonces necesitas una policía que tenga la capacidad de ejercer la autoridad por lo menos para una etapa transicional cuando luego puedas tener policías carcelarios especializados que deberían ser seguramente los mejores policías y mejores pagos del país. Yo no sé si ustedes lo saben los policías que trabajan en las cárceles no es que se levantaron una mañana de sus vidas y dijeron hoy tengo una enorme motivación y quiero ser policía carcelario no es gente que viene de departamentos muy humildes Artigas Rivera y que encuentra en ese nicho una posibilidad laboral no es que se levantaron queriendo ser médico ¿me explico? Entonces esa es parte del drama y nosotros tendríamos que entender en algún momento que la policía carcelaria tiene que tener un grado de formación de calificación mucho mayor que el que tiene hoy. Hay mucho para cambiar entre eso también Patricia Rodríguez desde el sindicato habló sobre el protocolo de las ambulancias porque la ambulancia no llegó. ¿Viste lo que pasó ayer? O sea yo tengo las grabaciones porque me las pasaron son no las quiero ni pasar son estremecedoras son estremecedoras o sea la policía no está llegando la ambulancia obviamente el delincuente tiene el mismo derecho a la vida que el policía pero es medio surrealista que llega antes la ambulancia para el delincuente y para el policía llega tardíamente y cuando llega ya no tiene capacidad de socorrer yo digo las vidas valen igual la de todos las del infractor y la del policía no estoy haciendo demagogia estoy diciendo algo que pasó ustedes si quieren después les paso los audios son estremecedores o sea los compañeros del policía están sintiendo que se les va la vida del tipo al que no lo pueda desesperados entonces digo es un país donde pasan cosas que probablemente tengan que ver con la logística y con la organización yo que sé hoy van a estar realizando asamblea además puedo pasar un mensaje estoy con otro caso bueno de eso te íbamos a preguntar de Nahuel te agradezco mucho bien el otro caso por eso decía que los policías hoy van a estar en la asamblea y después veremos como sigue pero estás con otro caso que es el de la familia de Nahuel Godoy que es lo que se sabe que la investigación pasa al momento hay algún testigo mira Nahuel Godoy fue alumno mío el año pasado en facultad un chiquilín divino 19 años emprendedor me acuerdo que en el primer escrito se me quejó porque la nota era baja y después le empezó a meter y terminó con una nota excepcional típico muchacho bien humilde pero que la venía peleando la mamá del Tala realmente una tragedia ayer estuvimos en fiscalía con el gran fiscal Gómez que es un excepcional fiscal y tenemos algunas puntas como para como para ir viendo lo que está sucediendo y teniendo algunas pistas inclusive está tratando de corroborar con algunas cámaras esto que voy a hacer no es fascismo sería cuál es la cámara en la que estoy en esta en aquella sería muy importante que la persona que cometió esta barbaridad y que le pasó esta tragedia se presentara cuanto antes básicamente porque porque siempre ese es un elemento que termina termina ayudando entre comillas a una situación en donde inevitablemente algún tipo de sanción penal tiene que haber pero acá hay un homicidio culposo acá puede haber habido una omisión de asistencia y lo importante es que esa persona que entienda vamos a dar con ella sea como sea y vamos a investigar todo lo que está a nuestro alcance que esa persona tuviera la la culpa o la responsabilidad de presentarse porque de una forma u otra vamos a terminar dando con ella entonces esta cosa que es una cosa muy trágica es un chico de 19 años arrollado en la ruta 1 no quiero ni contar cómo quedó el cuerpo porque es una situación lamentable son esas cosas que no pueden suceder o sea habla mal de nosotros como sociedad de que pasa una tragedia de este tipo alguien le pasa por arriba a un chiquilín de 19 años que estaba parado en una moto y se va y se va y eso habla de una cierta condición moral que el Uruguay no era así así que estamos tratando de convocar un poco al arrepentimiento a la culpa seguramente eso tanto por la fiscalía eventualmente y luego por la justicia puede ser considerado como un elemento a reflexionar pero han existido casos donde las personas se presentan antes de que esto termine en pocos días y que la investigación dé con quién con quién es capaz que estaría bueno que esa persona tuviera un acto de constricción y se presentara directamente ya a mí pues muchas gracias tenemos que hacer una tanda al regreso vamos a estar hablando de la economía